¡Oh! ¡Pero qué sorpresa! ¡Es un bebé! ¡Pero de grande que no! ¡Oh! 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 ¡Es un bebé que tiene cola! ¡No puedo dejarlo en este lugar! ¡Sería muy peligroso! ¿No quieres ir a mi casa? ¡Ah! ¡Ay! ¡Eres un niño muy activo! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! A partir del día de hoy serás el nieto de Gohan, ¿de acuerdo? Y tu nombre será... ¡Oh! 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 Serás Goku y llevarás mi apellido. Por eso te llamarás Goku. ¿Oíste? ¡Goku! ¡Oh! 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 Y yo cuidaré muy bien de ti. Y así fue como la historia de las esferas del dragón comenzó.